¿Cómo están? Buenas noches. Oye, Alex, estoy súper contenta de que estés conmigo este día porque es increíble. ¿Cuántos años llevas en la familia, como parte de la familia Coronado? Bueno, de ser fielmente y felizmente casado con Karen, 19 años, ya estamos a punto de cumplir 20. Y desde novios vendrían siendo 24. Bueno, 24 años de pertenecer a la familia Coronado y nunca te había entrevistado la conductora de la familia. Esto es increíble. No, bueno, pues es que a ti nunca te... yo ya no te puedo ver como conductora y tú no me puedes ver como cantautor. O sea, nos vemos como hermanitos. Para mí eres como mi hermanita. Pero no solo eso. La verdad, tú sabes que yo siempre he sido una fiel admiradora de tu música. Les voy a contar un poquito lo que pasó cuando nos conocimos Alex y yo, porque creo que esta historia nunca la he contado y es una historia muy divertida. Resulta que conocimos Alex cuando yo tenía que habrá sido como 17 años, ¿no? Y Karen como 14. Yo creo que sí, estábamos muy chiquititas. Sí. Corrígeme si voy mal, ¿ok? Sí, yo a Karen la conocí súper chiquita. Exacto. Y unos años después, Alex le puso el ojo a Karen, a mi hermana, y empezó a cortejarla como todo un caballero, ¿no? Pero Karen no se dejaba, no se dejaba nadita. Y Alex intentaba una forma, intentaba otra forma. Y una de las formas que lo utilizaba era invitarla a sus conciertos, ¿no? Muy bien, ¿no? Sí. Resulta... Pero Karen ya tenía 18. Exacto, por eso dije unos años después. Por eso dije unos años después. Y en eso, Alex le invitaba a los conciertos, pero Karen estaba un poco rejega, pero tenía una hermana, Ingrid, que era súper admiradora de la música de Alex. Entonces, empezaba y me decía, es que me invitó Alex a su concierto. Y yo, pero por favor, vamos, te lo pido. A mí me encanta la música de Alex, por favor, por favor. No, 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 no. Es que la verdad es que yo todavía no quiero con él. O sea, me cae bien y todo, pero no me gusta. Y yo, pues, no me importa, pero vamos al concierto. Y decía, ok, vamos a hacer una cosa. Si tú me llevas al concierto de Alex, porque además nos tocaba primera fila, mesa de pista, nos iba increíblemente bien. Entonces, yo te llevo de antro la próxima semana. Y así es como íbamos. Pues Alex me hizo tan bien, que bien nada más cuántos años llevan. Así es que hiciste un buen trabajo. ¿Tú sabías que existe una canción que platica cómo conocí a Karen? O sea, sí, ¿cuándo conocí a Karen y cómo la conocí? ¿O no sabías? Pues esta es un poco la historia de cómo comenzamos a conocernos Alex y yo. Y a partir de ahí ya hemos tenido una familia, la verdad, muy linda y muy unida. Te contaba que a Karen le dediqué la canción de Tú necesitas. Porque cuando fui una vez a este lugar que se llamaba el Bulldog, que estaba de moda, ella se metió clandestinamente contigo. Todavía no era mayor de edad y la vi en una esquinita bailando muy bonita. Y dije, es que no puede ser que nadie te vio, que estabas ahí en la soledad. Y la gente comete el error de cantar, al parecer te daré. Y no es te daré, es me quedaré. Porque yo ya me estaba yendo del antro y me regresé. Dije, no me voy a quedar un rato más a platicar con esta niña. Y por eso dice, al parecer me quedaré un poco más. A lo mejor y soy yo lo que tú necesitas. Pues te voy a decir algo, estuve escuchando justo esa historia hace muy poco. Yo no sabía que esa canción se la habías dedicado a esa situación de Karen en particular. Pero yo creo, y vamos a ser sinceros, y te vas a sincerar ahora conmigo porque somos familia. La gente canta lo que tú realmente estabas pensando cuando compusiste esa canción. No te hagas. Es que tiene dos connotaciones muy diferentes. ¿Me quedaré? ¿Que te daré? No, al final es lo mismo, ¿o no? No, 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 pero bueno. Digamos que escribiste la parte fresa. Mira, ya me puse rojo de la pena. Ya te vi, ya te vi. No, es que pongo unas luces de colores y se van rotando y si ahorita se pusieron rojas. Órale, eso está súper cool. Oye, quiero decirles que el día de hoy invité a Alex a este live, no solamente porque admiro su carrera y porque lo quiero muchísimo, sino porque tuve la oportunidad de una vez estar contigo, Alex, y ver cuál es el proceso creativo con el cual haces tus canciones y yo me quedé en shock. O sea, para mí fue algo que nunca olvidaré y que creo que todas las personas que amamos crear y sobre todo el crear creo que es la mejor forma de estar conectados con nosotros, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, estamos deseosos de que tú nos platiques cómo es que logras hacer esas grandes obras. Porque sí creo que estás tocado, creo que tienes un don que muy pocos músicos en el mundo tienen. Sí, cuando escuché la primera vez tu historia, que no habías estudiado música como tal y que todo lo habías hecho por medio del talento que tienes, pues es algo impresionante. Pero me gustaría saber cómo es que logras hacer esas grandes obras, cómo llegan a ti esas ideas maravillosas para poder componer tantas canciones que todos hemos cantado a lo largo de tantas décadas, ¿no? Ya tres, treinta años. Qué lindas tus palabras, Ingrid, muchas gracias. Soy muy afortunado porque la música como oficio se pueden aprender técnicas y puedes lograr cosas a través de muchos ejercicios y de estar macheteándole mucho tiempo, ¿no? Y sacrificando mucho, practicando y todo. Pero hay un don que ese naces o no lo traes, lo traes o no lo traes, ¿no? Y precisamente eso es lo que yo mismo fui descubriendo que traía esa facilidad para la música porque desde niño agarraba una guitarra o un piano y pensaba que eran juguetes y me ponía a jugar a sacar acordes porque pensaba que todos los niños hacían lo mismo, que era lo normal agarrar una guitarra y pues claro, si me pones este dedo aquí, este dedo acá y este acá, sacas y se oye bonito y era para mí, ni siquiera sabía qué estaba haciendo, que se le llama una triada, un acorde, pero lo hacía intuitivamente. Y no es que fuera yo flojo por lo cual no fui a la escuela de música, sino que con el paso del tiempo empecé a trabajar en la música y no me daba tiempo de estudiar y trabajar, tenía que sacrificar los estudios. Entonces me crié autodidacta y en los estudios de grabación era yo asistente, iba por los refrescos a la tiendita, limpiaba los cables, guardaba las guitarras y ahí iba yo aprendiendo de los ingenieros y productores de la época de los ochentas que hacían discos maravillosos como Memo Mendez-Gyu con Flans y Timbiriche o Kiko Campos y Fernando Riva que hacían los discos de Sasha, de Mijares, de Yuri y de ellos aprendí muchas cosas. ¿Cuál fue la primera canción que compusiste? ¿Te acuerdas de ella o no? Sí, de hecho es la canción que grabé en mi primer disco con Sasha. Bueno, a lo mejor hice alguna canción antes de esa, pero la que en mi memoria se quedó como la primera canción instituida y que grabé en un disco, te quiero así, solo para mí, solo tú y yo, amor. No sé si te acuerdas de ese tema. Y fue 1990 que salió en el disco, pero esa canción la compuse más o menos en el 85 cuando tenía como 15 años de edad. ¿Pero cómo fue? ¿De pronto un día empezaste a tocar acordes y te empezaba a salir la melodía o pensaste en el tema que querías de la canción y sobre eso la empezaste a construir? Pues, fíjate que una práctica que yo empecé a hacer intuitivamente y que creo que muchos lo hacen, es lo normal, es empezar a, primero a sacar canciones famosas de tus artistas que te gustan, ¿no? Y a cantar tratando de imitar las voces, ¿no? Entonces me gustaba mucho George Michael en aquel entonces, Phil Collins, The Petch Mood, y así iba yo sacando canciones, ¿no? Y entonces cuando empecé a hacer mis ensayos para mis primeras canciones, pues yo por lo menos así como me funcionó fue ir haciendo acordes y cantar distintas melodías haciendo washiwara y no estoy diciendo nada, ¿no? Pero iba yo haciendo y así y así y de repente, pues a ver ¿qué me transmite esa melodía? Pues como algo de mucho amor te quiero, te quiero así, solo para mí y ya me iba yendo hacia la letra, pero yo siempre dejaba hasta el final la letra, casi siempre en mis canciones hago eso, empiezo por la melodía y después le hago la letra ¿Y la música antes o después? Primero, primero hago la música luego la melodía y al final la letra ¿Y la música por qué empiezas? ¿Por la batería, por la guitarra el piano? Cuando es una rola prendida por la batería, por ejemplo la canción del camino, el camino no se acaba, ya ves que los tambores son muy de huapango fue lo primero que se me ocurrió fue hacer esos tambores como en el ritmo de huapango mexicano y de ahí me seguía a ir orquestando hasta hacer una como el ritmo iba muy rápido entonces yo hacía las melodías muy lentas el camino no se acaba para que hubiera un contraste entre el ritmo tan dinámico y la melodía tan lentita, tan sabrosa es el tipo de cosas que de repente se me ocurren y es de gusto personal ¿no? La versión que acabas de hacer del camino con Matías en la batería lloré Yo también Qué cosa más hermosa No puedo creer que haya logrado hacer esa batería que no soy baterista no sé de batería pero se ve que no es algo fácil No, la verdad este trae una vena musical mi hijo Nata ¿no? que siempre mi esposa siempre Karen me dice es que si hubieras pedido y rogado tener un hijo así no lo hubieras tenido o sea con esas cualidades de verdad fui muy suertudo ¿y esa canción cómo fue? ¿él se la aprendió y por eso decidiste ponerlo en tu banda o querías hacer este este ensamble ahora que estamos quedándonos en casa y le dijiste a ver échate esta Mira a lo mejor el público cree que yo soy ahí un pusher un papá que está ándele mijo cántele y báilele y para nada yo jamás estoy motivando a mis hijos yo dejo que ellos solitos se descubran y de repente un día me dice Matías quiero que vengas a oír esto papá y llego y se sienta y pone la canción y empieza a tocarme la batería del camino y pues se me salían casi las lágrimas de la sorpresa ¿no? Plop así como con Dorito así plop ahora quien dice que tú eres un papá pushy con Matías es porque no conoce a Matías porque Matías lo que necesitaría en la vida sería desmotivación no motivación es la persona más entusiasta que conozco del mundo y entregado y cuántas horas él practica al día la batería no pues se la pasa diario ahí metido o sea mañana tarde y noche le fascina pero igual agarra la batería que agarra el bajo que agarra el piano que agarra la guitarra creo que realmente trae vena para para ser pues un productor musical ¿no? porque los productores por lo regular tienen visión para todos los instrumentos si también toca el bajo ¿no? toca el bajo el piano la guitarra este últimamente agarrado ya ves que está de moda la mandolina por ejemplo y este y así agarra distintos instrumentos pero todos los toca órale oye dime una cosa alguna vez también compones a la inversa o sea ahorita nos decías que empiezas por la música luego la la melodía que es la tonadita y luego la letra pero hay veces en donde tienes como algo que estés sintiendo que necesites expresarlo de alguna manera y entonces empieces con el sentimiento de lo que sientes y después lo pongas en canción absolutamente una historia que te puedo contar al respecto es Duele el amor con Ana Torroja cuando yo conocí a Ana Torroja por primera vez fue en un hotel en Guadalajara íbamos juntos a un festival de radio y de repente la vi ahí y dije no manches es Ana Torroja de Mecano no lo puedo creer esto fue como en 1900 no en 2003 más o menos y la primera vez que la veía en persona y me dio mucha pena acercarme pero me la aguanté y me acerqué y le dije que la admiraba mucho y me dijo no yo te conozco y me encanta tu música eres de lo mejor que tiene México y así me halagó mucho y yo estaba babeando y le digo pues yo quiero cantar contigo pues compon una canción me la mandas y si me atrae y me apetece pues lo hacemos y entonces regresé a México y justamente era un día muy lluvioso como el día de hoy en ese entonces vivíamos en otra casa te acuerdas cuando recién nos casamos y había una ventana que daba un jardín muy bonito y estaba cayendo la lluvia y entonces sentí la humedad de la lluvia y la primera frase que me vino a la mente fue siento la humedad y después dije bueno qué pasa si esa humedad es de lágrimas siento la humedad en mí de verte llorar ni hablar y de ahí empezó la primera frase y todo esto de que todo está tan gris y porque duele el amor todo el mood era muy melancólico y fue una canción que prácticamente en dos o tres horas ya la tenía lista se la mandé a Ana y como a los dos o tres días había un mensaje en la contestadora Alex soy Ana aquí desde Madrid y para decirte que está muy guapa tu canción y que vamos a grabarla y yo ahora te has hecho carrera también en España ¿no? a partir de duele el amor porque ya habían oído canciones mías volverte a ver o daría media vida jaló bastante bien en España pero nada que ver con duele el amor fue un mega madrazo fue canción del año estuvo espectacular y entonces fui allá a hacer toda una gira en varias ciudades y ya ahí me conoció más el público español en el siguiente disco desgraciadamente la disquera ya no me dio el mismo apoyo y entonces se perdieron canciones como Intocable y otras de las que saqué después historias de Danzón y de Raval no son muy famosas en España pero cuando yo voy a España después saqué el disco Trasatlántico con invitados españoles y también fue un trancazo aunque hubo algo al Inter a las chicas cocodrilo sí esa fue otra más guapos del barrio bueno es que es lo máximo de canción sí y gustó mucho hubo opiniones este muy radicales o sea la mitad de los fans de Hombres G quería colgarme este del del mástil ¿no? más alto ¿en serio? sí muchos fans de Hombres G odiaron la canción y la otra mitad la amaron completamente la nueva versión o sea fue muy radical lo que causó esa versión pero creo que está bien porque lo importante es 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 que haga que haga huella ¿no? yo creo que la opinión más importante no es la de nadie más que la del autor que es David Somers y él grabó la canción conmigo porque le fascinó le gustó mi versión y lo quiso hacer yo me quedo con eso ¿no? yo creo que eres de las personas que más duetos y colaboraciones ha hecho por lo menos de las que yo conozco es impresionante que de hecho cuando voy a tu casa a comer siempre es de ahora te voy a enseñar la que canté con planito y ahora te voy a enseñar la que canté con sutanito y ahora te voy a contar la que compuse con merganito una vez me acuerdo que me invitaron a comer y de pronto voy llegando a tu casa y de pronto abro la puerta y me encuentro a Luz Fonsi y yo ¿verdad? también es amigo con Luz Fonsi ha sido como otro domingo fuimos a comer y yo muy seria así sentadita en el San Angelín este restaurante en México que es tan tradicional y de pronto llega Alex así caminando y veo a dos personajes y yo estos personajes los conozco y eran los de cómplices los de Sportique es una canción que me fascina además unas personas encantadoras y divinas o sea ¡guau! ¿cuántos amigos? pero dime una cosa ¿con quién te gustaría hacer una colaboración que no has hecho? pues he sido muy afortunado porque he podido estar al lado de mis principales ídolos de la música latina ¿qué son? bueno he grabado con vos con Miguel vos con Rubén Blades que es mi salsero favorito este grabé con digamos un dueto virtual con José José que es algo que siempre había soñado la disquera decidió agarrar las cintas originales de José José y cuando él todavía vivía con permiso de él uní mi voz a la canción de Preso y entonces hay una versión luego búsquenla en el streaming en las plataformas no hablo de la versión que yo hice rockera no esta es la versión original de la canción de Preso pero grabada dueto con la voz de José José y yo juntos ¿es esta en Spotify? sí ahí la encuentras lo que pasa es que fue un disco ese disco de los duetos originales con José José no fue tan publicitado entonces la gente es un disco de colección pero ahí está están los streamings y por ejemplo canté en vivo en el Auditorio Nacional con Juan Gabriel también un año antes de que falleciera cantamos la de necesito un buen amor porque ya no aguanto más veo la vida con dolor quítenme esta soledad una de mis canciones favoritas la verdad debo de admitir que yo aprecié la música de Juan Gabriel ya más grande cuando estaba chavo decía esa música es de mis abuelitos de mis papás no, no, no me hacía yo el arrogante pero después ya más grande empecé a descubrir bien su obra y yo sí creo que se merecía por mucho grabar ese disco de Bellas Artes con Sinfónica creo que es una es algo muy merecido ¿Esa es tu favorita Juan Gabriel? es una de mis favoritas aunque la verdad es que las que grabó con Rocío Durcal no tienen madre a mí me encanta la de abrázame muy fuerte amor no tengas a tu lado mantente aquí a mi lado quiero agradecerte amor todo lo que me has dado sí no, tiene una falta porque de hecho tus conciertos en el Auditorio Nacional también siempre es impresionante que no tienes uno ni dos ni tres sino siempre tienes a muchos amigos enormes cantantes enormes monstruos de la música que vienen a colaborar contigo en una, dos o tres canciones pero no logro pensar quién te podría faltar o sea sí, no no, definitivamente o sea si me preguntas ¿con quién te gustaría que no has grabado? Paul McCartney para mí Paul McCartney es el piso más alto o sea ya no ya para arriba es el rascacielos de allá arriba y es Dios exacto ya es grabar con el creador y de latino en español pues es que bueno no he grabado algo con Plácido Domingo pero sería wow sería mi máximo ¿y será que ahora va a volver a reflotar su carrera? ojalá que sí o sea realmente creo que una voz como la de él no se da en maceta estoy de acuerdo o sea lo más importante de él independientemente de su vida privada pues es es el gran talento que tiene ¿no? ojalá lo que sí tuve oportunidad es que una vez lo nombraron en los Grammys la persona del personaje del año the person of the year que le llaman y me escogió para cantarle o sea el person of the year escogió una serie de artistas para que vayan y celebren con él y me escogió y le canté la canción con la de Luis Fonsi aquí estoy yo abriéndote mi corazón y fue un súper honor la verdad el señor es divina persona ¿y colaboración como compositor? o sea hacer una canción con esa persona latina pues me encantaría fíjate que algo que siempre había querido hacer y ya está listo y va a salir en uno de mis próximos discos es con Alex Lora del Tri no sabes cómo me gusta la música de él ¿se me hace un señor increíble? sí, bueno hicimos una canción juntos y además él grabó una canción mía la de unos quieren subir yo me quiero bajar entonces próximamente va a haber una versión especial con él ¡guau! y la canción que compusiste con él ¿cómo se llama? se llama La Triple porque fíjate que originalmente iba a ser Alejandra Guzmán Alex Lora y yo juntos pero luego La Guzmán desertó le rogué le rogué pero no quiso y este y entonces nos jalamos a una chica que esa es sorpresa esa no te puedo decir quién quién vino a sustituir pero se llama La Triple porque es un trío y después se nos ocurrió hacer esto de La Triple pero ahora con Armando Manzanero porque él sí es A de Armando Alex Lora y Alex Sintek y estamos a nada de anunciarles un concierto que vamos a dar en línea los tres juntos ¡guau! eso suena muy bien La Triple A no es como la de las luchas ¡exacto! ¿sí, no? La Triple A de las luchas vamos a salir a luchar con música contra la pandemia me gusta eso suena muy muy bien oye y yo sé que para un compositor todas tus canciones son como tus hijos no puedes decir que quieres más a unos que a otros porque todas son una parte de ti pero ¿cuál sería la canción que te gustaría que dentro de 100 150 años la gente siguiera abrazando y los jóvenes siguieran cantando y que fuera como la canción emblemática de Alex Sintek el músico que vivió hace 150 años Fíjate que todas mis canciones les tengo el mismo amor sean famosas o no sean famosas son como mis hijos sería no sé es como si me preguntas ¿cuál de tus hijos es tu favorito? no, los amo y por igual ¿no? más bien creo que se perfila definitivamente para hacer esa canción que me digamos dibuja que me representa Sexo, Pudre y Lágrimas creo que ha sido el tema en México el tema más representativo de mi carrera si el otro día estaba viendo el documental de John Lennon y de Jocó ¿no? y si o sea él ha tenido unas canciones hermosísimas la verdad es que ha sido de los músicos más hermosos que ha habido en el planeta pero Imagine sin lugar a dudas es su canción más emblemática y la que seguramente cantarán más generaciones a lo largo de más años yo sí creo que Sexo, Pudre y Lágrimas sí sería una buena elección A Bobo's Only Sky se llama el documental está increíble arriba de nosotros solo está el cielo de Jocó Ono y John Lennon y ahí en ese documental te dicen algo que que es cierto fue nombrada la canción del siglo Imagine y creo que sí o sea yo amo a Paul McCartney me parece increíble lo que hizo con los Beatles porque él le dio la parte divertida a los Beatles pero Lennon fue el poeta y la verdad siempre la poesía se logra destacar más sobre el sentido del humor McCartney era el sentido del humor y Lennon era el poeta y Imagine está cañón qué súper canción ese documental está increíble sí se los recomendamos muchísimo y de tus canciones debo decirte que mi favorita adivina cuál es no pues este échale corazones invencibles no tan cerquita que te tuve y te perdí no bendito tu corazón no porque sin ti no soy no voy tratando de cambiar mis impulsos sobre ti bueno o sea todas me cantan todas las canto todas están en mis playlists pero sopa de caracol what the day don't do yupi papi yupi papi esa no es mía esa no es mía no hay una canción tuya que se me hace una canción extremadamente original yo creo que en toda la industria de la música no hay ninguna canción que se parece a esa canción creo que es una canción única y que me gustaría saber de dónde salió la inspiración para hacer una canción así porque además creo que todas tus canciones son pop rock algunas más baladas algunas más soft pero esta canción siento que es una canción muy distinta a todas las demás no solamente con respecto a las tuyas sino a las que hay en el mercado y es historias de danzón y arrabal sin lugar a dudas la idea de hacer una canción así pues fíjate que a mí me sorprendió mucho porque pues el alcoholismo es uno de los cánceres más gruesos que tiene cualquier sociedad y no lo dirijo hacia la sociedad mexicana yo creo que en el mundo entero el alcoholismo ha causado estragos terribles y en todas las familias siempre hay alguien que sufre de esta enfermedad que es muy delicada y entonces pues se me ocurrió narrar porque lo que una canción es como una pintura en primer lugar como que no puedes explicarla el público tiene que sentirla y en segundo lugar las canciones no se trata de dar una moraleja en específico sino más bien de retratar la vida eso es lo que hace una canción ¿no? y entonces este es un retrato de algo que es muy muy a menudo una historia dramática de una persona alcohólica que es empezar bebiendo normal socialmente muy bien y de repente acabar en un antro de mala muerte en un tugurio viviendo una pesadilla de la cual no puede despertar ¿no? incluso cuando hablo de la muerte porque en pocas canciones mías tal vez es la única en la que me atreví a hablar de la muerte no es una muerte física en la que estoy hablando ¿no? sino de una muerte espiritual cuando te sientes vacío por dentro ¿no? cuando el diablo me quiera llevar y la muerte esté rondando cerca se refiere a eso justamente ¿no? sí ahora también los instrumentos que elegiste para esa canción son muy distintos de los que estás acostumbrado a usar en tus demás canciones ¿cómo llegaste a esa selección? todo ese disco Lección de Vuelo se lo dediqué a mi hija Natalia o bueno ella me inspiró porque fue cuando nació incluso pues por eso se llama Lección de Vuelo ¿no? porque ella me dio esa lección incluso la portada pues muchos no la entendían porque un mundo de color de rosa y se veían mis zapatos pues es porque era la visión de mi hija gateando cuando era una bebé ¿cómo ve a su papá en un mundo color de rosa y ve los zapatotes y su papá está sentado en una silla así es la portada del disco ¿no? todo ese disco decidí usar muchos instrumentos de orquesta sinfónica hay oboes cornos franceses fagot chelos violonchelos hay instrumentos como el acordeón ¿no? que lo trae historias de danzón y de arrabal la chelista bollena eslovesca que fue la que tocó es una de las mejores chelistas que tenemos en México de origen polaco pero ella ya es mexicana es más mexicana que un taco de suadero porque la adoptamos por completo y este pero ¿cómo elegiste que fuera cada uno de esos? ¿cómo llegas a esa conclusión? ¿es como decorar una casa? claro ¿es como un pintor utiliza los colores? y las brochas claro sí de hecho ese disco fue muy artesanal entonces iba yo lo hice con mucha calma me tomé mucho tiempo para hacerlo y realizarlo y aquí en este estudio en este espacio en este cuarto me sentaba iba músico por músico o sea el martes viene la chelista el miércoles viene el acordeonista el jueves viene el saxofonista y los iba dirigiendo uno por uno y yo mismo los iba grabando este fue un disco muy ingenierado por mí aunque siempre estuvo el apoyo de mi compadre Armando Ávila que que ha sido mi gran aliado porque es un genio pero pero me di el chance de ponerles unos quesos y unos jamones a los músicos platicar de la vida y tocar ¿no? y órale y acarabar el chelo y entonces yo lo que decía era si no me gusta cómo suena con el chelo pues lo pruebo con el acordeón y si no me gusta con el acordeón pues lo voy a probar con otra cosa pero ya tenía yo como una idea en mi cabeza de que esa amalgama de instrumentos iba a sonar correcta ¿sabes? de hecho desde el demo que estaba yo haciendo en mi computadora un día subí un video a YouTube ya tiene muchos años que se llama Descifrando historias de Don Zuni de Arrabal y se hizo viral ese video porque la gente se sorprendió mucho de ver cómo fui armando la canción con sonidos de sintetizador que simulan ser un chelo simulan ser un acordeón y así distintos instrumentos acústicos ¿la historia de que el origen de Sintec era porque era Sálex sin teclados ¿es real? por supuesto mira la verdad es que fue idea de un compañero mío de escuela que era muy simpático muy ocurrente y que de repente pues como le pedía siempre el piano cuando llegaba a verlo a su casa y me decía ¿qué o le tú no tienes teclados o que eres el sin teclados y se rieron de mí mis amigos y entonces pues me empezaron a decir de broma es el sin teclados el sin teclados y de repente me empezaron a decir de apodo Sintec y el apodo trascendió tanto que de repente mi mamá me empezó a decir Sintexito oye Sintexito para acá para allá y obviamente pues tenía que ver con los sintetizadores pero más que nada yo estaba buscando un hombre artístico y quería algo que no se pareciera a nada que fuera demasiado muy espontáneo pero a la vez muy único y pues me gustó Alex Sintex te queda muy bien dije si hay un Johnny tu apellido de nacimiento ¿no? sí está bien mucha gente cree que porque mi verdadero apellido es un poco extraño es medio exótico es cajadillo habemos poquitos mi papá casi se rasga la ropa cuando me cambié el apellido y me puse Sintex porque él él era muy defensor de nuestro apellido y le dije sorry papá pero por muchas razones me conviene más un nombre más corto y más concreto oye a mí me ha pasado que he llorado con muchas de tus canciones en especial podría hablarte de la de Soñé de Te Soñé que cuando nos la pusiste fue en una comida familiar para decirnos que le habías compuesto esa canción a Karen a mi hermana entonces evidentemente fue un momento muy especial y muy lindo pero tú has llorado con tus propias canciones sí ha habido un par de canciones que no las podía yo grabar en el estudio porque se me salían las lágrimas una de ellas pues la canción que le compuse a mi abuela Amalia Amalia tiene un vestido que siempre guardo bajo llave bordado de aroma y faenas de su novillero bravío mi abuelo fue torero y así recordarlo en la plaza es una canción hermosísima y cuando la estaba grabando se me Amalia se me hacía así la voz y lo mismo me pasó ese está en el disco de Métodos de Placer Instantáneo es uno de los tracks de hasta el final creo que cierro el disco con ese track si mal no recuerdo y este y el otro es Natalia la canción que le compuse a mi hija y cuando trataba de grabarla Natalia se me hacía así la voz bajas es el cielo y no podía grabarme tardé varios días en lograr que la voz la pudiera yo contener bien órale es una canción también divina también nos hizo llorar a la familia la verdad ahora dime una cosa cuando tú compones canciones ¿qué tantas canciones se van al desecho y qué tantas se quedan? fíjate que en muchos casos tengo una buena idea el verso suena muy padre pero el coro no me convence o al revés el verso no me convence y el coro está padrísimo hay algo en la canción que me llama mucho la atención pero no logro concretarla bien cuando esto me ha sucedido guardo las canciones y sí se quedan muchas ideas en el tintero pero todo lo guardo en la computadora luego pasan los años y por ejemplo es muy común que retomo una canción que se quedó fallida y la empiezo a analizar ya con oídos distintos tiempo después años después tal vez y digo esta canción tiene mucho potencial a la idea nada más tengo que corregir esta parte y esto y empiezo a buscar y mole el encuentro y se convierte en una de las nuevas canciones pero a veces también he hecho piezas de Frankenstein agarro el verso de esta canción con el coro de esta y logro la canción que quería obtener órale podrías decirnos el ejemplo de alguna que haya sido así déjame pensar sí claro la canción que compuse para el dueto con Cristian Castro tan cerquita yo ya tenía la idea del coro y dime ahora este ay se me fue la letra y dime ahora que hago aquí coleccionando besos con estas ganas de darte lo que gritan mis silencios esa melodía la había hecho para una canción supuestamente para el grupo Timbiriche muchos años atrás y se me quedó ahí en el en el tintero luego después un día invito a Raúl Ornelas que es uno de nuestros grandes compositores mexicanos que él se dedica mucho a la trova y empezó a abordarme con la idea de porque le platiqué de una compañera que fue mi mejor amiga en la escuela y que pues el último día de clases me dijo que yo le gustaba y que yo era muy tonto porque nunca me di cuenta entonces de eso trata la letra y Raúl Ornelas empezó a escribir lo de cuántos signos de interrogación entre libros de una biblioteca y después las tazas de café nos colgaron de la misma luna y entonces me acordé de esa otra canción y la traje al coro del tema ¿no? entonces se fue armando el Frankistein pero un Frankistein muy hermoso la verdad a mí me encanta esa rola un Frankistein muy guapo aparte cuando compones en coautoría con otra gente que lo he hecho poco pero cuando lo he hecho se vuelve una competencia bien divertida muy sana de a ver quién se le ocurre la línea la frase más original ¿no? entonces después de que Raúl Ornelas escribió eso pues yo le dije pues yo soy medalla de oro de los distraídos ¿no? y era como hacer analogías lo que me gusta mucho de la música de los ochentas que yo sigo muy ligado a ella es que en aquel entonces se usaba mucho las metáforas la prosa la poesía nunca se usaban los recursos vulgares ni se usaban groserías ni cosas sexuales se usaba se usaban letras muy poéticas incluso podías decir cosas eróticas pero nunca siendo evidente nunca siendo burdo ¿no? en lo que decías y es algo que yo nunca quiero perder de mi de mi influencia musical porque eso me lo heredó la década de los ochentas y pedimos que no lo pierdas no, no, nunca y te ha pasado que tú perdón que me ibas a decir pues que hay herramientas que te pueden dar un éxito fácil pero creo que la maestría está en no usarlas es como un arquitecto pues un arquitecto ya sabe que si mete la madera aquí y allá y hace la casita típica la gente le va a comprar mucho las casas pero atreverse a hacer una cosa nueva arriesgada industrial o que se yo este lo convierte en un trabajo mucho más artístico pasa lo mismo con la música este yo ya sé que si que si le meto ciertas palabras vulgares a una canción va a tener mucho éxito porque va a llamar la atención por morbosa pero pues usar ese método pierde toda la maestría ¿no? y todo el arte entonces pues yo voy a seguir apegado a tratar de que lo que haga tenga mucha poesía yo creo que habemos muchas personas en el mundo que estamos apostando por los buenos contenidos por las cosas que valen la pena por la poesía por el arte yo misma me enfrento un poco a veces a esa situación de hacer cosas que sean más populares de hacer tiktoks de hacer cosas de comedia que sé que a lo mejor la gente lo vería y tendría también a lo mejor más vistas más likes más lo que sea pero yo estoy apegada a lo que creo a lo que soy a lo que me gusta a lo que amo a lo que me apasiona y creo que ese es el camino de muchos así es que yo estoy segura yo creo que el entrevistado soy yo pero si te quiero decir Cocos que Ingrid que de verdad me encantan todas las frases que nos compartes en tu Instagram por ejemplo en tus redes sociales porque independientemente de que si yo te voy a poner a prueba si tú las llevas a cabo o no en tu vida si eres muy perfeccionista con esas frases a ver todos somos seres humanos todos nos equivocamos todos la podemos pero qué bonito que esas sean tus metas de vida ¿sabes? y que las compartes porque nosotros como personas públicas tenemos muchos fans muchos seguidores y si nos dedicamos a decir tonterías y a compartir cosas triviales y banales y frívolas pues vamos a provocar que nuestros seguidores y la gente que nos escucha pues se interesen puras tonterías y en cambio cuando estás pasando cosas interesantes mensajes importantes vas nutriendo a la gente y les estás dando un gran regalo de sabiduría y yo la verdad te lo aplaudo enormemente creo que es una cualidad muy bella que tú tienes gracias gracias la verdad es que yo creo que hacer lo que amas no tiene precio y no hay dinero que lo pague y apostar por lo que crees y lo que te gusta sin lugar a dudas eso siempre te va a traer mayores beneficios y eres una persona íntegra un artista en toda la extensión de la palabra yo te quiero mucho por eso una vez ustedes no saben pero cuando estaba en Garibaldi mi cuñada dio una presentación en aquel lugar emblemático que se llamaba el premier y con toda la pena del mundo agarré un arreglo de flores en pleno concierto y me subí al escenario corriendo para dárselo enfrente de toda la gente y me valió gorro que dijeran ahí va a lexite corriendo a perseguir a la Garibaldi fue increíble un momento único pero yo sabes que yo sí creo Alex que y confío en que la gente va a terminar apostando mucho más por los contenidos que valen la pena mucho más por la música que vale la pena mucho más por las cosas que te dejan algo que te inspiran que te ayudan que son expresiones artísticas y del alma como han sido tus canciones a lo largo de estos 30 años que sí podría decirte que yo creo que es difícil encontrar a un músico a un compositor o a un cantante latino que haya tenido tanta trascendencia como has tenido tú que haya tenido tantos éxitos como has tenido tú que haya tenido tantas colaboraciones con tantas figuras de talla internacional como lo has tenido tú y yo creo que el que te hayan apodado desde que salió tu carrera desde que surgiste como un genio musical creo que es una una de las de las cosas más atinadas que han hecho con respecto a ti porque sí creo que que las personas como tú no se dan en maceta y gracias no solamente como persona como parte de la familia sino como el enorme músico que eres el enorme artista que eres el enorme compositor que eres y yo sé que eso va a ser que tú tengas una carrera larga trascendente que dejes diferentes cosas en los corazones de las personas que las escuchamos y eso para mí es lo más importante gracias la verdad ya sabes que recibo tus palabras con mucha gratitud y con mucho amor y este y soy muy afortunado porque me fascina mi trabajo yo siempre le digo a la gente cuál en qué en qué chamba te aplauden bien por hacer las cosas son pocas y esta es una de las pocas profesiones donde te regalan un aplauso por hacer bien tu trabajo no muy afortunado a los doctores no les aplaudimos cuando bravo gracias me curaste o a los chefs a los cocineros a bueno tanta gente al taxista manejaste muy bien bravo si aplaudes en el cine hasta te critican ya cállese te echan silbidos y toda la cosa así es que sí creo que tienes una profesión que es hermosa pero además naciste para hacer lo que haces descubrió cuál es su verdadera pasión su verdadero talento y creo que por eso eres muy afortunado y nosotros también lo somos porque nosotros recibimos pues los frutos de ese talento así es que gracias también yo me siento todavía a mitad de camino faltan muchas canciones ya estoy preparando un nuevo disco que está quedando perrimo la verdad estoy feliz se va a llamar bueno algunas canciones te las puse en tu casa ¿te acuerdas? Anatomía del amor se llama pero ya salieron nuevas de la vez que te puse canciones ya salieron otras nuevas más padres que te van a sorprender ¿en serio? es que siempre al final cuando estoy haciendo un disco siempre me salen canciones al mero final que resultan ser mucho mejores que las anteriores que ya tenía me queda clarísimo sí, sí ¿para cuándo ya estará ese disco? pues yo creo que lo lanzamos en agosto es muy probable Anatomía del amor se llama me gusta eso suena bien suena a que nos va a inspirar nos va a emocionar cada una de nuestras partecitas de nuestro cuerpecito está muy inspirado porque muchas canciones las hice en la cuarentena y traté de no ser dramático sino me fui hacia temas muy esperanzadores hay una canción que se llama Los sueños del mundo hay otra canción que se llama No a la extinción de las especies o sea tiene títulos muy exóticos La sinfonía de la creación es otra canción o sea realmente es un disco que va a traer mensajes importantes para los que quieran escuchar cosas interesantes que puedo regalar y transmitirles y lo que está increíble es que tiene tu esencia pero también se siente tu evolución y eso eso como fans lo agradecemos así es que no me queda la menor duda de que va a ser todo un éxito cuñiz así será yo creo que va a estar muy padre y este y pues nada yo yo no pierdo la esperanza de que vuelva a haber conciertos presenciales ¿no? va a tardar un rato porque se ve que esto va para largo ¿no? lo de la pandemia pero nunca perderé la fe de poderlos ver otra vez arriba del escenario y el público con esas caras sonrientes desde de sus desde sus lugares ¿no? haciendo que la magia suceda así será vamos a echarle buena energía para que eso se abra me encantó que estuvieras conmigo Alex muchas gracias lo disfruté muchísimo y yo sé que la gente que nos estuvo viendo también yo también me encantó Ingrid ojalá hagamos una segunda parte porque se quedaron muchas cosas en el tintero exacto pero si no cortamos pronto no nos dejan publicar en Instagram ok pues ya les decimos adiós a este público maravilloso leí muchos de sus mensajes nada más que no nos dio tiempo de mencionarlos porque había muchos saludos y mucha gente muy linda pero les agradezco mucho que se hayan conectado y que nos hayan seguido todo ese público conocedor maravilloso y bello exacto hubo muchos mensajes que estuvieron publicando también acá en YouTube y en Facebook puros mensajes buena onda de gente que te queremos que nos encanta lo que haces que admiramos tu trabajo y que sabemos que estás haciendo cosas muy buenas por la inspiración y por la creatividad de México y del mundo que eso es lo más importante gracias Alex te quiero gracias yo también besitos te mando muchos besos bye y a ustedes muchísimas gracias espero que lo hayan disfrutado muchísimo para mí fue un día sumamente especial el hecho de que Alex estuviera conmigo y yo sé que que las cosas van a estar bien esperemos que pronto podamos tener a Alex en concierto y a todos los famosos en concierto pero mientras eso sucede pues hay que seguirlos en sus plataformas digitales y como siempre me encantaría pedirte que si esto te gustó que lo postees en tus historias para que entonces más personas lo puedan ver y lo puedan disfrutar ¿vale? y si sabes a alguien que le puede servir pues también se lo puedes compartir ¿vale? les mando muchos besos que pasen muy buena noche y nos vemos la próxima bye